He hecho muchas cosas en la vida, una de ellas fundamental es viajar, porque viajar abre mundos, conocer gente. He sido finalista en muchos concursos, he participado en Stenthalengel, coordino un grupo de investigación, hago vídeos de YouTube para que la gente aprenda a cuidarse mejor. He sido enfermera de rallies, eso nos lo había contado antes. En el campeonato de España, primera enfermera en subirse a un corche de rallies en el campeonato nacional, porque las enfermeras también hacemos falta. Igual que los señores médicos. He hecho mucho teatro, porque hacer teatro ayuda a abrir la mente y a que os ayude, y he viajado mucho. ¿En qué investigo yo? Para que vosotras os situáis. Investigo en muchas cosas, pero fundamentalmente investigo en cómo cuidaros mejor. Que eso es lo que hacemos las enfermeras. Y investigo sobre todo en personas mayores. Mi área de conocimiento es el Alzheimer. Las demencias, ¿les suena? Una enfermedad terrible para la que hoy ni sabemos la causa ni tenemos cura. Pero estamos en ella. Así que investigo en cómo cuidar mejor a las personas mayores. Que ya les advierto, España será el país más envejecido del mundo en el 2050. Nos vais a tener que cuidar. Porque ahora mismo España es el segundo país más envejecido del mundo. Tenemos mucha gente mayor. Con lo cual, id pensando, vuestro campo de trabajo, ¿dónde va a ir dirigido? También trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas. Y otro de mis terceros puntos es cómo incorporar la tecnología que ya vino y se va a quedar para cuidar mejor a las personas. Por eso, un poco mi charla va a ir de contarles qué estamos haciendo hoy para usar la tecnología para cuidar a las personas, especialmente a las personas mayores. Pero antes de hablar de ello, tengo que hablar un poco del cerebro, que es de lo que yo investigo. ¿Habéis oído, me vais a permitir que os tutee, ¿habéis oído un mito que dice que solo usamos el 10% del cerebro? ¿Lo habéis oído? Bueno, pues es mentira, ¿vale? Hay gente que usa menos. Ya aprovecho a decirlo. No, usamos el 100%. Esto fue una fake news de principios de siglo, donde un periodista que no sabía interpretar un informe médico, leyó el informe de un psicólogo que había mirado el cociente intelectual de personas en un sanatorio mental, que tenían retraso mental, y concluyó que esos pacientes solo usaban el 10%, fruto de la enfermedad. Pero hizo un titular muy grande que dijo, solo usamos el 10%. Con lo cual, primer aviso, no os creáis todo lo que dice Internet. ¿Vale? Primer punto, pensamiento crítico. Vamos a poner un poco a prueba vuestro cerebro, son las 12 de la mañana. ¿Estáis preparadas? Os voy a lanzar cuatro desafíos, pero quiero que todo el mundo participe. A ver si tenéis la neurona despierta. ¿Tenéis la neurona despierta? ¿Sí? Ok, vamos allá. Repetid meche cinco veces conmigo. Meche, 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 meche. De letrea meche. M, E, C, H, E. ¿Qué beben las vacas? Meche. Agua, ¿no? Agua. Es que he oído leche por ese sector. He oído leche. Leche en los terneritos, ¿vale? Las vacas, agua. ¿Qué acabo de hacer? Engañar a tu cerebro. Es muy fácil engañar al cerebro humano porque el cerebro humano necesita prestar atención. Y si yo desvío tu atención, es fácil que caigas. Segundo, las vacas beben agua. Si usted dijo leche, no intente la siguiente pregunta porque su cerebro está muy estresado. Conténtese con leer algo sencillo como los tres cerditos. Ok, un ejercicio de coordinación, ¿vale? Mientras estéis sentados, quiero que levantéis el pie derecho del suelo y hagáis un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Venga. Pie derecho, sentido de las agujas del reloj. ¿Lo tenéis? ¿Vale? Mientras tanto, con la mano derecha, dibuja el número seis en el aire. ¿Qué le pasa al pie? Espera, espera. Otra vez, otra vez. Que os vais. Pie derecho en el sentido de las agujas. Y ahora dibuja el número seis. ¿Qué le pasa al pie? Que se va para el otro lado. ¿No? Venga. Pie derecho. Hay gente que lo hace. Hay gente, ¿sabéis quién? Las personas que tocan la batería. Las baterías tienen doble coordinación. Coordinan las manos y los pies de manera distinta. ¿Por qué? Porque en tu cerebro la mano ocupa más espacio que la pierna. Porque para el cerebro es más importante el uso de la mano y lo prioriza sobre el uso del pie. Curioso, ¿no? Y no sabemos muy bien por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué a la gente le gusta la neurociencia? Está muy de moda ahora, ¿no? Lo de estudiar el cerebro humano y a ver cómo aumentamos nuestra potencia y todo ese tipo de cosas. Pues es curioso porque el 90% de lo que sabemos de tu cerebro es apenas desde hace 25 años. El 90% de lo que yo sé de su cerebro es desde hace apenas 25 años. ¿Por qué? 25-30. Porque fue hace 30 años cuando empezamos a poder ver tu cerebro por dentro. ¿Con qué? Con la resonancia magnética. La resonancia magnética solo tiene 30 años. Antes, para saber qué pasaba dentro del cerebro de una persona, había que esperar a que se muriese y abrírselo. Porque en vida no podíamos hacerlo, quedaría muy mal, ¿no? Con lo cual, a raíz de ahí, empezamos a ver cosas como esta. Esto es un tumor cerebral. Un gran tumor cerebral. Esto es una hidrocefalia del adulto. Hay una cosa que se llama líquido cefalorraquidio y si ocupa mucho espacio, desplaza las neuronas. Esto blanco que veis son microinfartos cerebrales, pequeños infartos. Yo antes, para poder diagnosticar esto, lo único que tenía que hacer era mirar los síntomas del paciente y intentar adivinar si eso era o no un tumor. Esto nos ha permitido conocer vuestro cerebro. El 90% de lo que sabemos solo tiene 30 años. La neuroimagen ha venido a revolucionarlo todo. Fijaros, esto es una tomografía basada en positrones. Este es un cerebro normal y este cerebro que veis aquí es un cerebro con Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que mata el cerebro. Se mueren las neuronas y no sabemos por qué. El cerebro se queda como un queso de gruller y la persona lo pierde todo. Aquí tenéis a Obama cuando financió el Bryan Initiative. El Bryan Initiative nos ha permitido hacer una foto de todo el cerebro con dinero americano. Y ahí ha habido un neurólogo, Juste, que estuvo desarrollándolo. Hablemos un poquito del cerebro humano. ¿Cómo funciona tu cerebro? Hay un detalle muy curioso. Cuando ustedes vienen al mundo, todos sus órganos están completos cuando nacéis, excepto uno. Solo hay un órgano del cuerpo que tarda muchos años en desarrollarse por completo. ¿Cuál creéis que es? El cerebro. ¿Sabéis a qué edad se termina de desarrollar por completo el cerebro humano? ¿12? 25-27. 25-27. Por eso si ustedes tienen hijos adolescentes, igual se explican algunas cosas. La parte que se termina de desarrollar es la más importante de tu cerebro, que son los lóbulos frontales, los que están aquí. El lóbulo frontal es el que te permite tomar decisiones, pensar en el futuro, planificar y madurar. Hay gente que incluso con 120 no madura, ¿vale? Y hay gente que con 14 es muy madura. Pero el cerebro no se acaba de desarrollar por completo hasta los 25-27. ¿Hay maneras de acelerar la maduración del cerebro? Sí, una de las más importantes, y por eso entenderéis por qué os he hecho antes la pregunta, la lectura. Leer. Leer ayuda a madurar esa parte antes. ¿Para qué está diseñado vuestro cerebro? Y mucha gente me dirá, para pensar. Pues no. No. Hay gente que pasa por la vida sin necesidad de pensar. No sé si lo sabéis, pero las medusas han sobrevivido 600 millones de años sin cerebro. Eso le da esperanza a mucha gente. ¿Vale? El cerebro no está diseñado para pensar. El cerebro está diseñado para sobrevivir. Está diseñado para que tú sigas viviendo. Y lo segundo, para lo que está diseñado, es para pasarlo bien. Suena raro, ¿verdad? El cerebro busca la felicidad. Por eso cuando estamos bien, nos reímos, estamos a gusto, pasamos algo agradable, comemos chocolates, ese tipo de cosas, el cerebro aprende más y mejor. Así que tu cerebro está diseñado para ayudarte a sobrevivir. Por eso tiene que pensar, imaginar. Y lo segundo, no está diseñado para sufrir, sino para ser felices. Muy importante. Cada mente es única. ¿Por qué? Porque tu cerebro, que está compuesto de neuronas, están conectadas entre ellas de manera muy diferente. Incluso aunque tengas una gemela idéntica. Hay dos cosas que nos distinguen de otros seres humanos. Una, las huellas dactilares. Nadie más en el mundo las tiene como tú. Y dos, el diseño de tu cerebro. El cerebro funciona en red, de tal manera que si se lesiona una parte, hay otra parte del cerebro que la suple. Es el órgano más plástico y dúctil de todo el cuerpo. ¿Qué ocurre en las demencias como el Alzheimer? Pues que las neuronas se mueren. Y si se mueren las neuronas, ¿qué le pasa a la persona? Que deja de pensar, deja de reconocer a los seres queridos, deja de saber cómo atarse los cordones. Es la enfermedad más dura que existe porque la persona pierde toda su identidad hasta el punto de que ni siquiera sabe quién es. Y hay que cuidarla completamente. No sabemos la causa y lo que estamos es intentando averiguar a, por qué y dos, cómo curarla. ¿Por qué la tecnología nos ayuda a vivir mejor y a comprender el cerebro? Pues porque la tecnología mejora la vida de las personas. Y algunos de ustedes dirán, jo, pero es que mis hijos están todo el día con el móvil y el internet y el YouTube. Y yo les digo, sí, en efecto. Pero, ¿la tecnología es buena o es mala? La tecnología es lo que es. ¿De qué depende? Del uso que le deis. ¿Un cuchillo es malo o bueno? ¿De qué depende un cuchillo? Del uso que le deis. Pues la tecnología es lo mismo. La tecnología es buena en el sentido de que nos ha ayudado a progresar y avanzar. A mí me pasa con algunas compañeras enfermeras, que hay alguna en la sala, cuando dicen, ¿para qué tanta tecnología? Si siempre lo hemos hecho así. Y yo siempre cuento lo que dice mi abuela. Para ir de un pueblo a otro, yo antes iba en burra o andando. ¿Para qué hoy, si puedo ir en coche, voy a seguir yendo en burra o andando? ¿En qué preferirías ir? En coche. Pues la tecnología es lo mismo. Depende del uso que le deis. Y os digo esto porque vosotras vais a diseñar nuestra tecnología dentro de 15 años. Por eso es importante que le deis un buen uso. Y esto se llama las NBIC. Seguramente nadie os ha dicho este nombre. Las NBIC no son las TIC ni las nuevas tecnologías. Se llaman NBIC. Y llegaron en el 2002. ¿Habéis nacido? No, por ahí todavía no. 2002. ¿Qué son las NBIC? Son todas las tecnologías que están destinadas a aumentar el rendimiento humano. A que rindamos más y mejor. Y ahí es donde está la nanotecnología, la biotecnología. ¿Cuántas de ustedes me han dicho antes que querían estudiar biología o biotecnología? Unas cuantas. Va aquí. La biotecnología. También las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas, las que yo estudio. Dentro de las NBIC están los software inteligente, los bots. ¿Sabéis lo que son los bots? ¿Sí? Y si no, luego se lo cuentan a quien no lo sepa. Están los virus, está Siri. Está, ya saben, esos altavoces que les dices, pídeme una pizza. Que van a controlar nuestra vida. Pues eso. Hasta el hardware y el software, como el robot y el androide. Y actualmente, de lo que más se habla cuando hablamos de robótica en el mundo, de lo que más se habla es de nuestros miedos. La robótica y la tecnología nos da miedo. De hecho, ya se empieza a decir que igual están construyendo Terminators, que nos destruyan. O también que nos van a quitar los puestos de trabajo. De eso está hablando hoy la tecnología. Y va a llegar un momento en el que mi compañera de trabajo igual es una máquina. ¿Os lo imagináis? Vosotras dentro de diez años trabajando con un robot. Visualizadlo un momento. Yo a veces lo pienso y digo, hombre, una compañera robot igual le veo ventajas, ¿no? Porque hay cada compañera por ahí, humana, que no lo sé. Pero dentro de diez años, parte, y de esto sabe mucho la tecnología, vuestras compañeras van a ser, ¿os lo imagináis? Robots. Aunque ya les he dicho, a mí a veces no me importaría porque igual prefiero a Wall-E. ¿No hacéis a Wall-E? ¿Vale? ¿Alguna compañera que tengo por ahí? Vale. Cuando pensamos en inteligencia artificial, que es de lo que yo voy a hablar un poco, ¿qué os viene a la cabeza? Inteligencia artificial. Si alguien os pide una definición de inteligencia artificial, ¿qué me diríais? Las biotecnólogas. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Inteligencia artificial? Artificial. Ok, vale. Aquí es cuando todo el mundo, vosotras no, pero a este señor os animo a que le leáis, Isaac Asimov, ¿les suena? El principal escritor de ciencia ficción. En uno de sus libros, George Robot diseñó las tres famosas leyes de la robótica, que son ningún robot ha dado daño a otro humano tal. Vale, eso es mentira, son falsas, es ficticio. Cuando alguien diga, es que las leyes de la robótica. No, las leyes de la robótica se las inventó para una novela. Uno puede diseñar un robot para hacer lo que quiera. Imagínense Donald Trump y su gemelo, el que ha ganado ahora en Reino Unido. ¿Vale? Ahí es donde viene la pregunta de Turing. A este señor también le tenéis que conocer. Cuando yo estudié psicología, le estudiamos en psicología, pero este señor no es psicólogo. Alan Turing, padre de la computación moderna, el que descubrió la famosa, descifró la máquina Enigma. ¿Os suena Enigma? Vamos a estudiar historia de Europa. Segunda Guerra Mundial, los alemanes diseñan una máquina que se llama Enigma que mandaba mensajes cifrados. No había manera de descifrarla, era indescifrable. Alan Turing con un equipo la descifra. Sentó la base moderna de los ordenadores que usas tú hoy. El problema que tenía Alan Turing en esa época, que era homosexual. Y le obligaron a castrarse químicamente. Con lo cual en la historia no solamente se nos ha tratado mal a las mujeres, sino a personas que son diferentes como fue. Y él diseñó una pregunta, que es la famosa pregunta de Turing, para saber si quien está al otro lado es o no un robot. Para que os suene. Lo que pasa es que ya hoy está en desuso. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es emular la inteligencia humana mediante equipos fabricados por humanos. Esa es la definición de inteligencia. Es que un día, rumba, ¿sabéis lo que es rumba? Que es una aspiradora. Pues rumba empiece a hablar contigo. Y te diga que ha visto el programa de Gran Hermano, espero que no, porque derrite el cerebro. Ese tipo de programas y Telecinco. Imagínatelo. Pues eso es inteligencia artificial. Construir algo que te emule a ti, construido por nosotros. Desde la neurociencia, ¿qué hacemos? Yo que soy neuropsicóloga, colaboro con ingenieros informáticos para construir cerebros artificiales. Porque los ingenieros no saben de biología. De ahí sabemos nosotras. Y cuando vosotras algunas estudiéis ingeniería en biotecnología, que es el futuro, y aprovecho a decirlo, la biotecnología, trabajaréis con nosotras, con las neuropsicólogas. ¿Sustituir o mejorar? ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Pensadlo un momento. ¿Que nos sustituyan como humanos o que nos mejoren? ¿Que nos sustituyan? No, no. Pues aquí ha habido un cambio de paradigma. Esto es simplemente saber que hay una cosa que se llama poshumanismo, que hace referencia a la mejora de la raza humana. En Silicon Valley hay dos grupos dedicados a esto. ¿Cómo mejorar la raza humana? ¿Cómo hacernos más rápidos, más fuertes, más veloces? Hay un programa de una película muy antigua que se llama El Soldado Universal. ¿Les suena? Estados Unidos ha puesto 500 millones de dólares encima de la mesa para construir El Soldado Universal. Que es un hombre mejorado, más fuerte, más capaz. Hombre, si le ponen la inteligencia de Donald Trump vamos mal. O no, no lo sé. Y a mejorarlo. Y hay otra gente que hace lo que se llama el transhumanismo. Que es, sin llegar a proponer la superación, perfeccionarnos. Si tengo una persona ciega de nacimiento, imagínadlo un momento, que os quedáis ciegas. Qué horror, ¿no? No volver a ver. Y yo te garantizo que con un implante en forma de chip en tu cerebro tú vuelves a ver qué haríais. Poneros el chip. Eso sería el transhumanismo. Mejorarnos. Porque a día de hoy los robots sí nos sustituyen en algunas cosas como esta. Tenemos robots que ya hacen las tareas de casa o que están en los servicios de almacenamiento. Atis, que es el impulsor de Stenthal Engel, hace esto. Y esto es bueno. Porque hay momentos en los cuales el ser humano llega hasta donde llega. Y las máquinas vinieron a ayudarnos. Y hay otras cosas que a mí me preocupan un poco más. Esto es una enfermera robot. Esto existe en un hospital de China. Claro, yo veo esto por la noche y me da un infarto. Porque encima las han puesto de amarillo chillón. Entonces, estas hablan cuatro idiomas. Chino, mandarí, inglés y no sé qué otra cosa. Y las están utilizando para transportar mercancías biológicas. Sangre, biopsia, que puede ser peligroso si yo me pincho con ello. Han construido enfermeras que lo llevan de un lado al otro del hospital. ¿Os imagináis que os encontráis a una de estas y os dice Hola, soy tu enfermera, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo os sentiríais? Raro, ¿no? En China les parece normal. Les prevengo porque de aquí a 20 años van por ahí los tiros. La tecnología también mejora. También nos mejora. Esto es un brazo biónico. Esto es un niño que tuvo una amputación. Hoy somos capaces de construir brazos y piernas que desde el cerebro de la persona hacen movimientos. Eso es la bomba. Imagínate que te quedas sin un brazo. Madre mía, qué dramática estoy hoy, ¿no? Que te quedas sin un brazo. Y yo te garantizo que te pongo un brazo y ese brazo le vas a mover como si fueses tuyo. ¿Tú qué harías? ¿Te le pondrías? Sí. Yo participé en el MIT, el tecnológico de Massachusetts, que suena como muy chachi o suena el MIT, donde salen los mejores ingenieros, en un proyecto hace ya muchos años para desarrollar un brazo biónico. ¿Sabéis cómo le llamaron al proyecto? Ironman. Muy original, ¿eh? Muy original. No son más listos que nosotros los del MIT, ¿eh? No son más listos, pero tienen más dinero para investigar. Y eso también ayuda. También hacemos exoesqueletos. Esto es la planta de la SEAT, aquí en España. Y esto se llama exoesqueleto, que es una especie de ayuda que ayuda a que los trabajadores muevan peso sin que se lesionen la espalda. Y esto es muy importante. Esto también es robótica. Y también tenemos esta noticia de este año, que es el primer exoesqueleto, se llama así, que ha permitido a una persona parapléjica volver a caminar. ¿Te lo imaginas quedarte en una silla de ruedas? Que yo te pongo una especie de robot que te ayude a andar y que tú puedas volver a caminar. Eso es... ¡Wow! Algunas de vosotras, dentro de 10 años, vais a diseñar eso. Bueno, diseñar eso no, lo vais a hacer mejor. Fijaros la importancia que tiene la tecnología. Y también nos complementa la tecnología. Os presento a Orito. Este es un robot que está en Madrid. Esto es una planta de pediatría en Madrid, en el 12 de octubre. Que te encuentras un robot chiquitito, que cuando entras en la planta de pediatría, asustada porque te van a ingresar, te saluda. Y te dice, hola, me llamo Aroito. ¿Quieres que te presente la planta de pediatría? Sí. Y te la presenta. ¿Quieres que cantemos algo? Y hace compañía a los niños. Ha tenido buena acogida. Disminuye el miedo al ingreso. También tenemos, preparaos, porque Japón es el primer país del mundo en construir robots. ¿Sabes quién es la fábrica que más robots construye del mundo? La Toyota. ¿Conocéis algún coche Toyota? La Toyota, principal constructor de robots. Esta foto, que si veis es un oso. ¿Le veis, no? Parece un oso. No sé si es un Pokémon o algo así. Traslada a los pacientes de la cama al sillón. Algo que yo, con la fuerza que tengo, igual no puedo hacer. Pero sí lo hace un robot. Esta foto tiene 12 años. 12. Allí, en Japón, ya utilizan los robots. Para todo. Os presento el Da Vinci. Esto es Valdecilla, mi hospital. Fuimos el primer país de España en utilizar el robot Da Vinci. ¿Da Vinci quién era? Suena, ¿no? Pues le pusieron un nombre original. ¿En qué consiste este robot? Ya le hay en el resto de España. Bueno, estos son dos cirujanos de Valdecilla. Vamos de naranja. El Da Vinci me permite que a través de mirar una pantalla y por una cosa que se llama la paroscopia, es decir, te abro solo dos agujeritos y meto unas pinzas, soy capaz de operarte a 5.000 kilómetros de distancia. Solo necesito a alguien en el quirófano para introducir las ondas en el abdomen del paciente y el cirujano con una consola moviendo los mandos te puede operar a miles de kilómetros de distancia. Eso es la leche. La leche. Y eso ya se hace hoy. Este es el Da Vinci. ¿Veis aquí? La persona que suele ser una enfermera que está con los brazos de robótica. Esto es cuando a usted le han operado por la paroscopia. ¿Les suena la paroscopia? Es esto, un Da Vinci. Y la persona, el cirujano, no toca al paciente. Está en una consola manejando los mandos. ¿Eso es ciencia ficción? No, esto tiene 15 años. Problemas. Hay usos que casi nadie cuestiona para los robots. Uno de ellos es que desactiven minas personales. ¿Te imaginas que ahora hay aquí una bomba? Y te digo, la tienes que desactivar. Y tú estás ahí diciendo, ¿qué cable? ¿El rojo o el azul? ¿Os suena? No, ¿verdad? Mejor mandamos a un robot a que desactive estas cosas. Pues hoy las bombas las desactivan robots. Este es el primer robot submarinista. ¿Le veis aquí abajo? Mirad. Esto es un hombre y este es el submarino, que es grande. Y estos submarinos, submarinistas, bajan hasta el fondo del mar para hacer actividades que nosotras no podríamos hacer. Ahora bien, también hay robots en policía. Esto es Arabia Saudí. Ya hay robots policía en los centros comerciales. ¿Os imagináis que os para un robot y os dice, hola, ¿qué buscas? Brescas está al fondo. ¿No? O Zara. Esto ya existe. O también, si le veis, este se parece a Robocop. Este también existe en las ciudades ya de Shanghái. ¿Se imaginan ustedes? Hombre, donde esté la Guardia Civil. Que se quiten estos, ¿no? Porque el glamour de los papeles y que te hagan una receta, pues. Pero un poco los tiros van a ir por ahí. Y también hacen mejoras biónicas. Os presento a Neil Harbisson. El primer... ¡Ay, qué se ha pasado! ¡Ay, se me ha ido! No importa. Os voy hablando de Neil Harbisson hasta que lleguemos. Neil Harbisson fue el primer cíborg de la historia. ¿Alguien me puede decir que es un cíborg? ¿Qué es un cíborg? ¿Qué es un cíborg? Vale, venga. Ana. Robots con... ¿Qué es lo que cheating? No importa. Lo que ha hecho un cíborg de la historia. Sí. Yo ahí... Lo que ha hecho... Lo que ha hecho el DNI. cabeza o con sombrero. A él le permitieron aparecer con una antena y una especie de cárcel. ¿Qué problema? No te preocupes. ¿Qué problema tenía Neil Harvison? Neil Harvison nació con cromatopsia, es decir, no puede ver los colores. Su mundo solo le ve en blanco y negro, es un déficit de la vista. Pero descubrieron que implantándole una antena en la cabeza, esa antena recibía ondas del ambiente y las transformaba en colores en su cabeza. Un poco raro, ¿no? ¿Veis la antena que tiene acá? Y esto le permitió convertirse en un cíborg, es decir, un ser humano con una mejora biónica. Y para poder hacerse la foto de carné le tuvieron que autorizar y Reino Unido le declaró como el primer cíborg de la historia. Hoy ya tenemos más cíborg, gente que tiene brazos y piernas artificiales, gente que tiene ojos artificiales. Dentro de 20 años esto va a ser muy frecuente. Más cosas, ¿quién sabe mucho de esto? Os presento a Elon Max, a este señor. A este le tenéis que conocer también porque igual trabajáis para él. Va a abrir una gran compañía en Madrid. ¿Quién es Elon Max? Elon Max es el que puso en marcha Paypal. Si os suena, es una portal de pago y también es el CEO de Tesla. ¿Los coches Tesla os suenan? Los coches Tesla son baterías eléctricas. Este, que es un zumbao, en el sentido bueno de la palabra, ¿sabéis qué carreras tiene? Estudió físicas y empresas a la vez. Es físico y empresario. Y lo que hizo este año, no sé si lo visteis, puso en órbita alrededor de la Tierra, en un cohete, un coche Tesla. Si podéis buscarlo en YouTube, es digno de ver. Despegó el cohete, puso el coche en órbita y el cohete volvió otra vez a aterrizar. Él quiere poner de aquí al 2040 colonos en Marte. Es más, ha pedido 80.000 voluntarios. En la primera llamada se presentaron, ¿cuántos eran? 150.000 personas. ¿Os iríais a Marte? Lo que os he dicho antes. ¿Por qué no? Elon Max dice, sin embargo, que tengamos cuidado con la tecnología. Porque dice que o los humanos se fusionan con las máquinas o la inteligencia artificial nos hará irrelevantes. Os presento a Hiroshi y Seguro. A ver si distinguís quién es él y quién es su androide. Lo que decía Ana. Android es un robot con aspecto humano. ¿Sois capaces? Este señor es profesor de robótica. Es la mayor inminencia en robots del mundo, es japonés y se dedica a construir copias de sí mismo. Hablan. Las copias hablan, interaccionan. ¿Le distinguís? ¿Le veis, no? Aquí cuesta un pelín. Aquí sí, se ve que este es el androide y aquí ha sido capaz de imitar a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque en Japón todo lo que hay ya son robots. De hecho, ahora si vais, hay un hotel de 450 habitaciones donde solo trabajan dos humanos. Todo lo demás son robots. 450 dólares la noche. Tú llegas y te recibe un robot. Y en una tablet dices la habitación que quieres. La limpieza la hacen robots. El cocinero es un robot. No sé si tiene tres estrellas Michelin o cuatro. ¿Os lo imagináis? Esto ya es en Japón. Y ese hotel tiene seis años. Bien. Esto llegará aquí. Y el gran visionario. Si a alguien le gusta el tema de la cibernética tenéis que seguir a este señor. Ray Kurzweil. El que hace 20 años dijo todo lo que iba a ocurrir en el mundo sobre la robótica. Es él el que ha diseñado y dijo Internet existirá. Y también ha dicho que llegaremos a hacer teletransporte. ¿Sabéis lo que es la teletransportación? ¿Os lo imagináis? Estás en la cama y de pronto haces al instituto. Al instituto. De al instituto a casa. Puede ser un punto. Tiene un libro muy bueno. Aquí a la gente adulta se la recomiendo que se llama Cómo crear una mente. Si quieres entender el funcionamiento del cerebro y cómo la tecnología nos va a sustituir, es un libro muy bueno. Y otra pregunta. ¿Habéis visto la película Avatar? Y si no, hay que verla. ¿Sabéis de qué va Avatar o juegos como los sustitutos? Avatar es, dice, que tú vas a estar en tu casa y vas a mandar a tu androide a trabajar. ¿Os lo imagináis los adultos? ¿No? Que vaya un robot en tu lugar a trabajar. Y alguien me puede preguntar. ¿Esto existe? Porque para tener un brazo tienes que tener una conexión vía wifi, ¿no? No va con cables. Pues sí, señores, esto existe. Los últimos avances nos han permitido tener un brazo que la persona simplemente pensando en mover el brazo, el brazo se mueve. O este último experimento donde el brazo ni siquiera está conectado a la persona, sino que hay unos receptores wifi, la persona está a un metro con un casco y el simple pensamiento de mueve y coge el objeto, el brazo robótico lo hace. ¿Por qué? Porque tus pensamientos son impulsos electromagnéticos. El cerebro humano es electricidad. O sea, podéis imaginar que estás aquí delante de la nevera y le dices, nevera, ábrete. Y la nevera se abre. Solo con la fuerza del pensamiento eso existe. Eso existe. Y lo estamos diseñando. Y algo que está revolucionando es esto. Tengo a Asimo, que es un robot conectado con la persona y la persona simplemente piensa levanta la pierna, sin decirlo, ¿eh? Levanta la pierna. Y Asimo levanta la pierna. Levanta el brazo. Y Asimo levanta el brazo. Solo con la fuerza, entiéndanme, del pensamiento. Y esto lo vais a diseñar vosotras. Os lo imagináis, ¿no? Ya lo estáis viendo para ir a trabajar de aquí a diez años. Vamos a hablar un poco de qué es la inteligencia, por lo tanto. ¿Cómo procesa información el cerebro? Primero error. El cerebro no es un ordenador. Lo habéis oído. El cerebro no es un ordenador. El cerebro es muchísimo más complejo. ¿Sabéis cuánta información procesa vuestro cerebro en un segundo? Un segundo. Cuarenta billones de bits de información. ¿Sabéis cuántos son? Cuarenta millones de bits. ¿Lo tenéis? Cuarenta billones en un segundo. Incluido Donald Trump. También tiene capacidad biológica para hacerlo. Tu cerebro es la máquina más perfecta de la existencia. Y todavía no hay ningún ordenador que le supere en un aspecto que es el emocional. Porque en lo cognitivo los ordenadores nos han superado hace mucho. Y aprovecho a decirlo. La IA, la inteligencia artificial, se aborda desde cuatro aspectos. El primero, lograr sistemas que piensen como las personas. Ese es el primer objetivo. Lograr un ordenador que piense como yo. Y aquí les presento un experimento del año 1985. Sé que es un poco asqueroso, ¿vale? Pero os le tengo que contar. Cogieron un mono, los pobres monos. Un resus. Le cortaron la cabeza. Y le implantaron la cabeza de otro mono. Y llegó a vivir durante un día. Y a mover los brazos. Con lo cual, los trasplantes de cabeza, que se pueden hacer, se hacían. Y funcionan. Y a día de hoy ya somos capaces de conectar chips a tu cerebro para descargar información. ¿Sabéis lo que es una USB? ¿Sí? Utilicáis las USBs, los pinchos, ¿no? Las USBs para cargar canciones y tal. Eso ya existe. Hay un experimento en la Universidad de Carolina del Norte que son capaces de conectarte un USB a la cabeza y descargar recuerdos. Y eso ya existe. Con lo cual, de aquí a diez años van a volcar ustedes su historia en una memoria RAM. Sí. Ya existe. Otra forma. Sistemas que actúan como humanos. Es decir, ordenadores que son capaces de imitarle. Yo os presento a Jirafa. Jirafa es de la década de los 80. Jirafa fue capaz de aprender a jugar sola al ajedrez. Era una máquina que lo que hacía era le contabas pautas, veía cómo una persona jugaba al ajedrez y fue capaz de aprender. Esto es de la década de los 70. Con lo cual, imagínense lo que ha mejorado la cosa. Sistemas que piensan racionalmente, que son capaces de pensar igual que tú. Hay robots que leen un libro y aprenden. Nosotros ya no leemos libros. Tú sí quieres aprender algo donde soleis mirar. En YouTube. Porque fijo, fijo, fijo que hay un mexicano que ha hecho un tutorial. Fijo, fijo. Ya no leemos libros. Estos ordenadores son capaces de leer un libro y aprender. A resolver matemáticas, logaritmos e incluso a componer poesía. Y el último, los sistemas que ya actúan de una manera mucho más racional, que es la inteligencia computacional o inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es la que te puede sustituir a ti. Y para ello, Elon Musk, el que os decía antes, empezó a decir que hay que tener mucho cuidado con esa tecnología fuerte. Donde una persona puede construir un robot asesino y utilizarlo en la guerra. Y esto es tan grave y está tan encima de la mesa que el año pasado 116 científicos se fueron a la ONU a pedir que no se desarrollen robots asesinos. ¿Por qué? Porque Japón y Corea del Sur han diseñado robots de 4 metros de altura, reales, comandados por un ser humano o no en remoto, para ir a la guerra. ¿Os lo imagináis? Librándose guerras de este tipo. La guerra ya es mala de por sí. Pero ya existen este tipo de robots, ¿los veis? ¿Os lo imagináis? 4 metros de altura. ¿Qué han hecho los científicos de la ONU? Intentar obligar a Estados Unidos y a Japón a que no desarrollen estos ordenadores y este tipo de robots. Inteligencia artificial fuerte, que lo voy a pasar deprisa, es la que ganó a Kasparov. ¿Os gusta jugar al ajedrez? Pues si no os gusta, os debería gustar porque va bien para el cerebro. Kasparov fue uno de los grandes campeones y es un gran campeón de ajedrez. Y ya hay una máquina, la supercomputadora Deep Blue de IBM, que juega mejor que cualquier campeón del mundo al ajedrez. Con lo cual los ordenadores en inteligencia ya no se han superado. Pero es que además hay otro tipo de inteligencia artificial fuerte que se llama Sofía. ¿Conocéis a Sofía? Se la voy a presentar porque ustedes me están poniendo cara de que no conocen. Ella sí. Sofía es un androide, es decir, es un robot con aspecto humano que es capaz de aprender por sí misma, tener una conversación inteligente contigo y para más Inri, la buena de Sofía. Ha sido declarada ciudadana por Arabia Saudí. Arabia Saudí hace tres años la declaró como una ciudadana con los mismos derechos que cualquier ser humano. Lo vuelvo a repetir. Que hay un robot en el mundo, bueno, está en Arabia Saudí allí las pobres mujeres no tienen muchos derechos, pero ahora esta sí. Ya existen androides que son capaces de tener más inteligencia, probablemente que tu cuñao, preparaos para la Navidad, ya sabéis que es una época dura, los cuñaos, que probablemente tengan mucha más inteligencia que nosotros. Os animo, si no la conocéis, a que la busquéis en YouTube. Alucinas las conferencias que da. Es capaz de impartir una clase, de tener una conversación normal. La pusieron la cara de Audrey Herburt, la actriz, luego tiene un cerebro muy peculiar. Y Elon Max, esto ya voy terminando, y Elon Max habla de ella como probablemente alguien peligroso. Porque una vez dijo Sofía que había venido a superar a la raza humana. Con lo cual, quién sabe si de aquí a 10 años haya más Sofías y nos destruyan, o no, o no. También cometen errores, pues sí, también cometen errores los ordenadores. Este fue una metedura de pata, muy rápido lo cuento, que se llama TAI. TAI es un programa informático y le hicieron una cuenta de Twitter. No sé si tenéis Twitch. Twitter ya sabéis que nos dedicamos a darnos zapatillas unos a otros y a criticarnos, nunca nada positivo, no sé por qué. Y es un programa informático que empezó a hacer Twitters, igual que los que hacían el resto de americanos. Y se convirtió en la mayor racista de todo Twitter. Porque aprendió de los Twitters de otros seres humanos. Y no sé si se han dado cuenta, pero no somos muy amables entre nosotros. Así que la tuvieron que retirar. Así que Keep Calm a Build Robots. ¿Dónde participo yo? ¿Qué hago yo con la robótica? Pues mirad, yo ahora mismo estoy en tres proyectos. Un proyecto que tenemos con Amsterdam, Robots para Ayudar en la Tarea de Cuidar a Personas con Dependencia, que se llama Humanity Integral, donde lo que estamos es diseñando robots que hagan compañía a las personas mayores. Hay mucha gente sola en España, muchísima. Y a veces es muy triste que no tengan un ser humano con el que hablar. Así que estamos diseñando robots, manda narices, eh. Diseñar robots que suplan cualidades humanas como hablar. Si se han caído en el baño, avisar a la ambulancia. O ser capaces de recordarle a la persona mayor que se tiene que tomar la medicación. Otro proyecto es un robot y un software, se llama Cognosoft, este lo estoy haciendo con Holanda, que queremos desarrollar un software que es como un juego de ordenador, que cuando interacciona con la persona es capaz de detectar que tiene principios de demencia. A veces una persona con demencia se nos pasa por delante, ¿no? Algunos de ustedes dirán, ya está el abuelo contando batallitas. O son cosas de la edad. O todos los mayores chochean. Es falso. Es falso. Cuando una persona empieza a hacer esas cosas raras que tú crees que son de la edad, no son normales. Probablemente sea un principio de Alzheimer. Y se lo digo en serio. Prefiero que vengan al médico y les llamemos a ustedes pesados, que no que tarden cinco años en venir porque su madre empezó con cosas raras. Porque coger el Alzheimer tarde es un problema. Así que estamos desarrollando un programa que me permita a la persona cuando habla con ella detectar si tiene algún problema o no. Y este, este es muy chulo, le estoy haciendo con Japón, están unos flipados. Se llama tecnología amigable para las personas mayores. Cuando una persona ingresa en un hospital, un hospital es de todo menos amigable. ¿No? Suele ser un entorno muy hostil. Así que estamos desarrollando donde a través de pequeños ordenadores y tablets de ordenador la persona se pueda sentir más a gusto. Es un proyecto bastante complicado. Es algo así. Ya existen mascotas en forma de robot. No sé si conocéis al gato. Hay un gato y una foca. La gente mayor les encanta porque estos no arañan. Y ayudan mucho y dan compañía. Hay pequeños robots que te ayudan a cantar. Estos ya están en un montón de residencias en España y en Japón. Y estos pequeños robots, estos Japón, son robots porque para los japoneses la tecnología es algo habitual. Que les hacen compañía y les ayudan a hablar. Con lo cual, si no tenemos personas, igual tenemos que desarrollar robots que nos ayuden. Y esta no me cae bien. No me cae bien porque me va a quitar el trabajo. En Japón, primera enfermera totalmente androide, donde la ven, parece hasta maja la tía. No lo sé. Es capaz de sentarse contigo y darte conversación. Y manda, y aquí me pongo ya muy seria, porque la han diseñado no para sustituirme a mí haciendo técnicas de enfermería. La han creado para dar compañía a las personas mayores en los hospitales porque las enfermeras no tenemos tiempo para sentarnos a hablar con ustedes. Es decir, han creado un ordenador, un robot para sustituirnos en la parte más humana. No sé si me están entendiendo. Bueno, pues ya está ahí. Esta no me cae bien. ¿Vale? Esta no la construyáis. No. Enfermeras. Enfermeras de carne y hueso. El resto, estos no. Libros. Si a alguien le interesa, libros de los que hay que leer que son buenos, este libro es muy bueno. Homo Deus. Homo Deus. Aunque tengáis 14 años, le podéis leer. Habla del futuro de la tecnología. Otro. La nueva mente del emperador. Este es más complicado. A quien le gustaba la física, este, que se llama Roger Penrose, es el mejor del mundo en física, habla de cómo va a ser el cerebro del robot. Michio Kaku, la física del futuro. Michio Kaku es físico, el mayor divulgador de física del mundo. Y este libro habla de lo que son ya los inventos del futuro. La capa de invisibilidad de Harry Potter, la tenéis en la cabeza, ya ha sido construida y ya existe. Ya existe. Aparece en el libro, como nos lo cuentan. Y otro libro muy bueno, El hombre tecnológico y el síndrome de Blade Runner. ¿Cómo los robots os van a acompañar a vosotras de aquí a 10 años? Nosotros ya seremos viejecitos y nos cuidará la enfermera robótica. En fin. El futuro en neurotecnología pasa porque la tecnología nos ayudará a cuidar mejor a las personas. Los robots ya son una realidad. Y si hay un campo de investigación que va a dar mucho futuro son estos dos. La biotecnología, y aquí hay niñas que les gusta el tema de la biología. Y la neurorobótica, que es en lo que yo investigo. Con lo cual, ¿quién sabe hacia dónde vais? Y esta señora que me encanta, os la presento. Rita Levi Montalcini. Esta señora fue premio Nobel de medicina, neuróloga. Se murió con 104 años y seguía trabajando. Se pasó la segunda guerra mundial en un desván escondida porque era judía. Y montó un laboratorio. Y decía, cuida tu cerebro y tu cerebro cuidará de ti. No está mal, ¿eh? Y nada, keep calm and be human. Y con esto, muy rápidamente, os voy a contar, y esto es para ellas, aunque también para ustedes, para ser quien soy y llegar donde he llegado, que no sé si es muy lejos o muy alto, pero lo he intentado, qué cosas me han servido a mí, siendo chica, para poder intentar llegar a un mundo muy complicado como es el ejército, a un mundo muy complicado como es el mundo del rally, a un mundo muy complicado como son los japoneses. ¿Qué es lo que me ha ayudado a mí y quizás te ayude a ti? El primero de todos es que soñéis. Y soñéis a la grande. Como si quieres montar una peluquería, la mejor peluquería del mundo. Sueña, y sueña en grande. Nunca te quedes pensando que todo lo que tú vas a soñar no sirve para nada. Va en serio, soñad en grande. ¿Queréis ir a la NASA? ¿Por qué no? ¿Queréis ser ingeniero aeronáutico en Madrid? ¿Por qué no? ¿Queréis llevar a León, Ponferrada, vuestro pueblo a ser el mejor del mundo? ¿Por qué no? ¿Sabéis por qué? Porque no hay sueño pequeño. Solo personas mediocres. Punto uno, soñar en grande. Punto dos, nunca dejéis de creer en vosotras. Mary Curie, la habéis nombrado antes. Mary Curie, primera persona, no mujer, primera persona de la historia con dos premios Nobel. A mí pobre se le cayó el pelo al final, lo que ahorró en peluquería, ¿no? Por el tema de la radioactividad. Tuvo cinco premios Nobel en su familia. Su marido, su hija y su yerno. Y lo primero que decía siempre Mary Curie cuando hablaba de la radioactividad es que nadie la creía. Porque la radioactividad no se ve. Y dijo, lo primero para llegar, donde quieras llegar, es que nunca dejes de creer en ti. Porque va a llegar un día que ni tu madre va a creer en ti. Tu abuela probablemente siempre, porque las abuelas son incondicionales. Igual dejas de creer en ti tu hermana, o tu prima, o tu novio. Y nadie más va a creer en ti. El día que tú dejes de creer en ti, ese día se acabó. Así que punto número uno, creed en vosotras. Aunque tengas un mal día, aunque hayas suspendido, aunque no hayas sacado la matrícula de honor. Una nota es solo una nota. No va a determinar que seas buena persona. Y lo dice alguien que tiene un coeficiente intelectual de 154. Einstein tenía 160. Y la felicidad no la dan los estudios. Lo digo en serio. Ni que un día no saques un sobresaliente y digas, ¡ay, no he sacado un sobresaliente! La felicidad lo da creer en ti. Y soñar a la grande. Más, sé curiosa, mucho, pregúntate cosas. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el blanco es blanco? ¿Por qué el negro es negro? Porque el día que no te hagas preguntas y no seas curiosa, probablemente no tengas una mente inquieta, ni seas científica. Punto cuatro, lees. Va en serio. Ya sé que hay gente que me ha dicho, no me gusta leer. Leer, ¿qué rollo? Leer. Si hay una actividad buena para el cerebro, la más importante, y esto va para los padres, es la lectura. Leer, aunque sea Harry Potter, Crepúsculo lo acepto. Vale, pero leer, leer, leer. Leer. Porque amuebla la mente, porque aumenta tu cultura general. Que hay cinco, apóyate en tu familia. La familia es súper importante. Aunque discutas con tu madre. Antes me han dicho, cuando las he preguntado, dime una mujer en la que te inspires. El 85% han dicho su madre. A veces discutirás con tu madre. Pues claro que sí, con tu padre y con tu hermana. Y dirán, mamá, qué rara eres, qué pesada, porque las mamás somos pesadas. Vale, va en los genes. Tu familia es súper importante porque es la que te va a ayudar a llegar donde estás. Así que apóyate en tu familia. Sé autodidacta. ¿Qué es ser autodidacta? Aprender cosas. Es decir, no, estudio lo que me dicen en el instituto. ¿Y eso es suficiente? No, sé autodidacta. Aprende otros idiomas. Infórmate en YouTube. Hay personas como esta señora, que no es para que tú la emules a Sabrina. Sabrina es un bicho raro, ¿vale? Pero sí para que la conozcáis. Sabrina González Pasterski, a la que se denomina la nueva Einstein, nota más alta del MIT en toda la historia, construyó un avión con 15 años y lo piloto. Lo vuelvo a repetir. Sí, así me quedé yo también. ¿Cómo? Construyó un avión. Avión. No una bicicleta. Avión. Y lo pilotó. Esta tía con 9 años ganó el premio de ciencias de su instituto, que era construir un avión. Y su padre la ayudó. Y lo diseñaron entre los dos. Y aquí la veis, 15 añitos, pilotando. A día de hoy ya se la considera tan importante como Einstein y Leonardo da Vinci. Y esta chica que hoy tiene 20 años tiene un blog muy bueno. Sobre todo para animar a las chicas a que estudien ciencias. Esta chica es una fuera de serie, ¿vale? Yo no quiero que tú seas Sabrina. Yo quiero que tú seas Ana. O María. O Lucía. Pero la mejor versión de ti. Que no te quedes diciendo, ay, no me atrevo a hacer esto por si se burlan. Tú inténtalo. Inspírate. Busca gente que te inspire. Las tres mujeres de ciencia en las que yo me inspiro. La primera, y si no os la presento, Florence Nightingale, la madre de la enfermería moderna. El año 2020 ha sido declarado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el año internacional de las enfermeras y las matronas. Esta señora, Florence Nightingale, veis más o menos de qué época era, ¿no? Época victoriana. Mujer. La iban a casar. Y dijo, no me caso. Debía ser muy feo el pretendiente. Y dijo, me voy a la guerra de Crimea, que era una guerra que estaba librando Reino Unido, porque los soldados se morían. Se morían más en los hospitales que en el campo de batalla. Y dijo, me voy a cuidarlos. Se fue a Crimea, era matemática de base, muy buena matemática, y gracias a la estadística y a buenos cuidados de enfermería empezó a salvar vidas, al punto de que Reino Unido la considera la madre de la enfermería moderna y tiene una medalla de oro. Florence Nightingale. Segunda, Mary Curie, no voy a decir nada de ella, y la Rita Levi-Montalcini. Que ésta sigue investigando en el cerebro, a pesar de que el mundo la dijo, dos cosas. Ah, que era mujer y que con 90 años ya era vieja. ¿Bien? Otra cosa muy importante, por cierto, no todo es estudiar. Pásatelo bien. ¿Os gusta? Aquí hay gente que hace baloncesto. Diviértete, canta, baila, salta, porque no todo es estudiar. Pásalo bien y sobre todo, ten buenas amigas. Y aquí podéis tener opciones de conocer gente. Cuídate. Cuídate. Aquí sale la enfermera. Come bien, duerme bien, no os droguéis. Vale, yo aprovecho y lo digo, lo tengo que decir. Cuidaros. Porque un cuerpo sano tendrá una mente sana y llegas más lejos. Comed bien, dormid bien y si podéis hacer, algo de deporte. Y una cosa que a mí me ha servido mucho es no dejéis que nunca nadie os diga que no podéis hacer algo solo porque sois chicas. Cuando yo entré en el ejército me dijeron, uy, que hacía una niña como tú en el ejército. Cuando me puse el mono para ser enfermera de rally, me dijeron, ay, qué guapa estás con ese mono. Y yo, ay, tú eres un tarzán. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo solo porque eras chica. Con lo cual, cuando te digan eso, lo único que tienes que hacer es, les miras a los ojos y les dices, pues mira cómo lo hago. Es lo único que tienes que hacer. Pues mira cómo lo hago. Quiero ser ingeniera. ¿Qué hace una chica como tú en el ingeniería? Quiero jugar al baloncesto. ¿Qué hace una chica como tú en el baloncesto? Pues mira cómo lo hago. Suele funcionar. Diez, muy importante. Quírete. Ya sé que estás en una edad muy rara. Los 13, los 14, los 15, que tienes las hormonas dándote vueltas, que no sé ni quién eres, si soy una niña, si soy mayor, hoy me quiero, hoy no me quiero, si estoy gorda, si soy flaca, si soy alta, si soy baja. Quírete mucho. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te quieres, ¿por qué te va a querer nadie? Si tú no eres valiosa, y eres guapa, y eres estupenda, y eres maravillosa, da igual que seas alta, baja, gorda. Flaca, rubia, tengas granos, da igual que te guste crepúsculo, te voy a querer igual. Quírete mucho, porfa. ¿Por qué? Porque cumplir nuestros sueños y metas no es un camino fácil, y lo dijo Mary Curie, no es un camino fácil. Pero aún así merece la pena niñas en la selva de Chile que tienen que bajar barrancos para ir a la escuela. Y ellas van, y a ti te cuesta un triunfo. Cuando yo estuve en Líbano y en Afganistán, os lo he contado antes, niñas de vuestra de hoy están casadas. Y aún así quieren estudiar. ¿Por qué quieren emprender ese camino? Porque aunque sea un camino difícil, es tu camino. Y es un camino genial. Es el tuyo, el de tu vida. Y depende de ti cómo le construyas. No le va a construir tu madre, que te va a dar buenos consejos, ni tu padre. Le vas a construir tú. Y ese camino merece la pena. Así que, me permiten los caballeros, quiero darles un fuerte aplauso a todas las niñas, chicas y mujeres que están en esta sala, por ser quienes son. Muchas gracias. 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 Gracias.